Un himno, un sueño, un sueño de un Paraguay diferente, de alguna manera lo que quisiéramos de nuestro Paraguay, un despertar. ¡Lalala, alea, 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 alea. Mando en la quimera se ,,서le porcalá y lea el canto que nace le hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo Transitan los solos del canto y el viento Y de la primera canto y pensamiento Van haciendo el hombre turco de su tiempo Y la noche queda en gran de la curva Entonces el cielo, las de canto y el viento La luz en la cuerda y el pan Y de la primera canto y el viento update en gran勇òng en sangre, el racho de firme, que no tumba nadie, con las gigantines, tú te has llenado. Con sueños y arpas de porjo en las zentas, surjo de guaganias, semillas al viento, dame tú la mano a tu voz de guaganias, dale, dale la pregaria de tu arpa y tu canto. El campo es salido, al lado encaraz, recuerdas que llevan, oído y palabra, sin bolsa ni tristeza, son el infierno, en muy poco tiempo, de la primavera. Largo el camino que tú has transitado, el mío es más largo, el puente rondado. Te pido la ayuda de un bien descanso, que ha envidado el final, el raro del campo. Con sueños y arpas de porjo en las zentas, surjos de guaganias, semillas al viento, si sobre tu viento, hermano del campo, te pido la ayuda de tu tierra el canto. Si América es una, y su grado y guitarra, te lleva mi idea. Dale tú la mano a tu voz de guaganias, dale la pregaria de tu arpa y tu canto. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!